La Comisión Nacional de Cultura Física y Deportiva La Comisión Nacional de Cultura Física y Deportiva Ha sido un largo camino. Muchos de ustedes les tocó verme como atleta desarrollarme, ser una mujer comprometida con este país, de transitar cada uno de los años y vivir diferentes procesos. Ana Gabriela Guevara, Senadora indicó que de esta manera concluía seis años que le hicieron ver de otra manera el país desde el Parlamento como senadora. La simpatía y la ilusión de muchos deportistas a mi llegada genera una expectativa alta. Me emociona mucho el hecho de poder dar la cara hacia eso. Creo que el reto es mayúsculo. Indicó que no hablaría de la plataforma ni los proyectos a futuro para la CONADE pues aún se sigue proyectando, en donde estará trabajando de manera conjunta con el secretario de Educación Esteban Muxtasuma. En lo personal está claro que el gusto es enorme, el orgullo de haber sido un atleta en todas las facetas. La misión se vuelve mayor. Las generaciones han avanzado. Vuelvo a ser ese referente pero con otra misión. Sé que va a ser difícil, sé que no es cosa sencilla, pero me gustan las cosas difíciles y voy sobre ese proyecto. Voy a ser parte de la historia. Yo quiero escribir una historia distinta al deporte nacional y ojalá que todos seamos partícipe. Lee también, después de un año, Hacienda descongela cuentas de Rafa Márquez en cuanto al planteamiento sobre el enfoque del gobierno al deporte. Aseguró que hasta lo platicado ya que no han terminado los ejes rectores, el deporte será social, no significa dejar a un lado los procesos olímpicos y el mundial del 2024. Tiene una labor titánica que es importante y generará un motor de motivación e inspiración para los jóvenes. También aseguró que los uniformes tienen que lograr entusiasmar a los atletas, formar un estándar, que la empatía crezca. Es lamentable que con tantas marcas y recursos sea una constante la mala calidad de los uniformes. Al final dijo que aún no se toma la decisión de que la CONADE vaya a Puebla o Aguascalientes, pero que ella es partidaria, de que se mantenga en la Ciudad de México por las facilidades como la transportación aérea de los deportistas. Fueron algunos puntos expuestos por la atleta olímpica, senadora y diputada electa que asume el puesto de directora de la CONADE, convirtiéndose en la primera mujer en la historia de la institución creada en 1988. Lee más, fútbol Getafe busca la salida de Osvaldo Alanis Deportes CONADE dará 50 mil pesos a medallistas de oro de Barranquilla 2018. ¡Suscríbete al canal!